¡Ahora sí! ¡Dale para él, compadre! ¡Pero no! ¡No sé! ¡Y no te va a morder! ¡Ven y tú! ¡Por qué no te va a morder! ¡Porque está chimuelo, chimuelo, chimuelo! ¿Me come? ¿O si te lo come? ¿Ok? ¡Porque está chimuelo, chimuelo, chimuelo! No, 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 no. Siempre se aparece cuando el sol se esconde Y el luna llena no puede saltar Él es un vampiro muy particular Chiquillas y chiquillos le tienen tanto miedo Nunca se le acercan, vuelos va a asustar Si lo conocieran, cuentas se darían Es un vampiro bueno, solo quiere jugar Hombre, ¿ya pensó en darle a los teotones? ¿Para que con él quisiera jugar? Pero tenía miedo y nunca se acercan Él se come a los dulces Y de tanta azúcar, chimuelos en los que quedan Vampiro chimuelos, chimuelos, chimuelos Vampiro chimuelos, que no te podemos ver Vampiro chimuelos, chimuelos, chimuelos Vampiro chimuelos, que no te puedes llamar Vampiro chimuelos, que no te puedes llamar Vampiro chimuelos, que no te puedes llamar Aplausos ¿Qué te voy a decir? El más bonito de la grada ¿Cuál es lo mejor elaborado? El vidón de la mano del tonel El jugo de la comida es una de las cosas que se pueden borrar Y de tanta azúcar, chinguelos, cero que quedan Vaquero chinguelo, chinguelo, chinguelo Vaquero chinguelo que no te pueden borrar Vaquero chinguelo, chinguelo, chinguelo Vaquero chinguelo que no te puede comer Vaquero chinguelo, chinguelo, chinguelo Vaquero chinguelo que no te puede comer Vaquero chinguelo, chinguelo, chinguelo A ver otra Ahí va Ahí va otra Gracias Gracias. La señora Fernanda, me quiero alguien. No me hace pases quince pesos. ¿Eres una Catrina? ¿Eres una Catrina? ¿Eres una Catrina? Ok, ok, ok. Muchísimas gracias fuerte. Un fuerte aplauso para estos niños tan buenos para participar, para dar show, para bailar. Ahora, ponemos atención, ponemos atención porque viene una de las copias más divertidas de este evento. Fíjense muy bien. Les voy a pedir a los papás, a papás, mamás, padres de familia en general, que se vayan de aquel lado y se volteen, por favor, hacia esa pared. Si son todas amantes, pero todos. Y los niños, van a venir aquí, que no está la maestranita, por favor, todos al centro. Corre, le para allá. Todos los niños y niñas aquí al centro. Es una actividad que les voy a explicar a veces que estén volteados. A veces que estén volteados hacia aquella pared. Por favor, ayúdenme a demostrarles a los niños que se pueden jugar sin trampa. Nadie voltea. No queda mal. No quiero ver que estén con el soncito por ahí. No quiero ver que estén con el soncito por ahí. ¿Sí, cómo? ¿Sí, cómo? ¿Sí, qué? ¿Sí, qué? ¿Sí, qué? Todos volteados, porque no veo sombrales, por favor. No hace más divertido de esa manera. ¡Ah! 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 A la una me recuerda que tengo la otra equidad. Norma. Nadie voltea, nadie voltea todavía, todavía no, por favor sean pacientes porque es una sorpresa, sean pacientes, no se van a voltear, esto va a ser más divertido y en el suspenso. Sé pacientes, sé que tienen muchas ganas de voltear, pero aguántate, va a estar contigo mismo, así que aguántate un poquito más, ya casi pasamos, ya casi te explico las reglas de esta divertida actividad. Papá de Néstor, le da permiso de quitarse los zapatos, papá de Néstor, le dio permiso papá. Muy bien, ya casi iniciamos, voy a ir desplegando y vamos a dar el otro juego. Nadie puede voltear, un poquito de nadie puede voltear. Gracias. Gracias. Los libros están ahí con sus maestras, por favor. Ya está llegado, ya está llegado, porque yo loco está allá por ahí. Gracias. Una estrategia por ahí que dejó un poco de oro. Ok, 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 ahora sí. Les explico, todavía volvemos. Cuando yo cuente hasta tres, van a salir, no peleando porque se pueden lastimar, van a salir caminando, volteando rápidamente de un ciclo, y van a tratar de ubicar los teniscos amados de sus hijos. Van a ubicar el calzado de sus hijos, los hicimos por los papás, ¿no? Porque van a más desayuales. Los hicimos por los papás, y no saben que no le deben ir a la mamá, para los que se agrega. Pero bueno, sí. Él tiene que acordar con el calzado de su hijo, ubicar a su hijo, ponerle el calzado, y el primer grupo que termine va a ser el ganador. No el primer niño, el primer grupo. Así que eso es colaboración, eso es trabajo en equipo. que vamos a iniciar. Contamos, tiros, seguidas más a las tres. A la una. A las dos. Y a las tres, iniciamos. B 자ca en comunión a la tinta. Y a las tres, iniciamos, para desayualmente. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Uriquen a su palestra, por favor! ¡Ahí está! ¡Ahí está la patrulla! ¡No ubiquen a su palestra porque va a ganar el equipo que esté Con el calzado Bien puesto Y todos juntos Rápido, rápido, rápido Vámonos, vámonos Por aquí hay papás que no se acuerdan Qué tenis traían Órale, rápido Rápido, rápido, rápido Allá, allá, allá Corre, corre Ah, no, para allá, para allá El grupo de nuestra Ana María es el campeón De esta actividad A ver, denme un blanco ¿Listos los demás para el segundo lugar? ¿Acá no? ¿Maestra Raquel? No, ahí hay unos que están poniendo ¿Ya? Ahí está, maestra Raquel En segundo lugar Y con la maestra Yoave, hay unos Que están poniendo por ahí Dos izquierdos Dos derechos Hasta los técnicos De Manuel Anda por ahí poniéndose a los niños Oigan, tenemos una sorpresota Por parte de la directora Dice que en Salón Galador Se acaba de ganar para el grupo Un balón de fútbol Muy bien, muy bien Muchísimas gracias Vamos a seguir con los bailables Con las presentaciones Así que, el aplauso es para ustedes Fuertemente Nos acomodamos cada quien en su lugar Muchísimas gracias Esto es más por tu hijo Por tu hija Que por otra cosa Muchísimas gracias Por tu participación Jugar es divertido Y sobre todo No hay mejor enseñanza Que el ejemplo No hay mejor enseñanza Que el ejemplo Así que Puedes educar a tu hijo Simplemente Divirtiéndote Y siendo feliz Y mientras todos Se están acomodando El grupo de la maestra Raquel Nos tiene preparado Nos tiene preparado Por aquí La presentación De La llorona luna ¿Listos chicos? ¿Listos? ¿Listos? No, fantasmitas Se te cayó el ojo A ver Se te cayó el ojo Toma ¿Te lo pego? Al revés Me dan un like Cuando estén listos El grupo de los pequeños gigantes Estos pequeñines Que nos vienen Una sorpresota Uy 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 Gracias.